Cada quien tenemos nuestros rasgos, pero vamos a identificar algunos que son de los más comunes o de los que intentamos ver para intentar canalizar cada uno. Bueno, estas teorías van a servir como criterio de varios, hay varias fuentes que nos intentan describir estas teorías de las personalidades para cada una diferentes. Hay varios, en cuestión de historia, pues se habla que desde los griegos intentan describir la personalidad, que lo que ellos intentaron describir era el alma, lo que ellos le llamaban el alma, lo que cada quien tenía su alma, o más bien lo que ahora ya llamamos personalidad o hasta carácter. Las teorías parten desde, como les he explicado, puntos filosóficos, de evolución, de origen, han ido cambiando con la interpretación del tiempo, pero al final estas teorías vamos a ver que son para describir la psicología individual de cada persona y el, por ende, cómo van cambiando su comportamiento en todo. Hay tres fuentes principales que son las que nos van a guiar a estas teorías. Entonces, unas es del humanismo, el conductivismo y el psicoanálisis, que ahorita lo vamos a ir explicando poco a poco, una a una. Bueno. ¿Quién le dijo algo acerca de estas teorías? Humanismo, conductismo y psicoanálisis. Nayeli. Doctora, no la escuché. ¿Qué leíste acerca de estas teorías? La verdad no leí sobre eso, doctora. Nidia. Dijo Nidia, ¿verdad? Sí, creo que no escucha muy bien su volumen, está muy bajito. ¿Ahí no escuchan mejor? No, no tanto. Ahora escucho muy bien. Ok. Eduardo, tú levantaste la mano. Sí. Bueno, el, bueno, del humanismo, este, fueron los griegos, los, como decía Cristiana, que desde la época de los griegos era cuando empezaron a describir estas teorías y creo que ellos fueron, bueno, le había leído que ellos fueron los que hablaron acerca del humanismo, que es como la capacidad innata que tiene el ser humano de servir a los demás. O sea, de eso se trata, ese tipo de conducta. El conductivismo era como, bueno, lo observaron con, hicieron un experimento con animales de ver cómo se comportaba ante ciertos estímulos. Y eso, pues, pues, también se ve reflejado en el ser humano ante ciertos estímulos externos de la sociedad, etcétera, pues, es la forma en que nos vamos a expresar y a comportar y, pues, eso lo estudia el conductivismo. Y el psicoanálisis que, pues, es de Freud, esa, es este, pues, literal, como un análisis del inconsciente de la persona, sus características innatas que uno no lo llega a ver a simple vista, pero están ahí dentro del ser humano de todos modos y eso explica muchas de las conductas inconscientes que también tienen. Yo también, este, pues, como dijo Lalo del conductivismo, pues, ese lo empezó Pavlov, que fue con su experimento clásico de los, este, de los perros que les ponía, que con una campana les decía cuándo iban a comer y cuando ya hacía sonar la campana muchos ya empezaban a salivar. Este, este, que fue el experimento del condicionamiento clásico, este, y después, eh, otro autor que ya fue Watson, eh, él, eh, ya es propiamente el que fundó el conductivismo, por así decirlo, es el fundador de la escuela. Ok, ¿alguien más leyó algo acerca de esto? Siempre que hablamos de teorías, ¿ahí me escuchan, chicos? Todavía se escucha un poquito bajito, doctora. Ok, siempre que hablamos de una teoría, hablamos de representantes, este, de la misma, ¿verdad? Entonces, este, ahorita hay que revisar muy bien, eh, todo este, todos estos conceptos. Ok, adelante, Cristian. Ok, bueno, lo vamos a ir viendo uno por uno, como quiera. Eh, muy bien. Hablando del conductivismo, como ya mencionaban, bueno, algunos de los representantes de esta teoría son Watson Skinner, eh, parte de la psicología de esta corriente se va a dividir en tres niveles de organización, que son el conductivismo en sí, el análisis experimental del comportamiento, como lo que mencionaba Manuel, y la ingeniería del comportamiento. Todo esto es, más que nada, eh, parte del cómo vamos a irnos desprendiendo, este, de acuerdo a, a las conductas aprendidas, que más que nada, sobre todo, nosotros nos llamamos sobre conductas sociales, ¿no? Es lo que más que nada nos va a desprender a cómo aprendemos a, a relacionarnos en los diferentes niveles, ya sea personal, laboral, familiar, este, con estas conductas sociales aprendemos a desenvolvernos, y cada uno tiene como que sus formas o sus métodos, ¿no? Esta teoría es lo que comparte, que dependiendo de lo que hayas aprendido, lo que observaste, lo que escuchaste desde niño, va a ser cómo va, cómo vamos a empezar a desprendernos, a comunicarnos en la, en la vida adulta, ¿no? O cuando ya nos desenvolvemos en algún ambiente específicamente. El humanismo, eh, los principales exponentes son, eh, Maslow y Rogers, esta es, más que nada, lo, lo plasma, sí, que es entusiasta, se enfoca en la autorrealización del ser humano, y, este, un punto que me pareció algo importante, pero, este, bueno, es que ellos están convencidos que, en sí, la bondad o la buena voluntad del hombre, este, son las que hacen que él mismo vaya a buscar la autorrealización, y al buscar esa autorrealización, vamos a buscar e intentar desarrollar toda nuestra personalidad, pero, desde el punto más positivo, o el mejor posible que cada uno tenemos, ¿no? O sea, para desenvolvernos en, en la mejor manera, o en la mejor forma todos, este, pero viene desde ahí, desde buscar la autorrealización personal de cada uno de nosotros, y, por ende, vamos a irnos desenvolviendo de la mejor manera, igual, en todos los ámbitos que vayamos representando. ya la otra parte del psicoanálisis pues como la mayoría sabemos el padre del psicoanálisis o se llama las teorías de Frock que pues vaya él más que nada investigó como o partió de un análisis de como desde niños dependiendo de la etapa que nos encontremos de que la fálica y todas las él menciona como todo eso hace que nuestra personalidad cuando somos adultos como dependiendo de que vamos viviendo cada etapa o lo que se nos enseña en cada etapa todo eso va creando poco a poco parte de lo que es la personalidad del adulto y como nos vamos a desenvolver en ella ya hablando de especialidad bueno tenemos que comprender que los autores que están intentando escribir vamos a intentar desenglosarlo en que hay defensores de ciencia o hay otras posturas que también van a integrar más que nada por ejemplo no nada más cómo nos manifestamos o sea en medio de expresarnos o de compartir cosas sino que también un poco más en lo interno ¿no? para ver integralmente cómo se conforma toda la parte de la personalidad en cada persona bueno ya hablando como les decía del estudio de la personalidad no hay que limitarnos a a intentar atender a entender perdón psicológicamente como que nada más casarnos con una teoría y de que no de aquí vamos a partir para entender que la personalidad es esto sino que hay varias teorías como ya les mencionaba hay que con para intentar entender toda la personalidad y así buscar el equilibrio para ver en perspectiva el hecho de cómo vamos a ir realmente señalando esa personalidad de cada persona ¿no? el aquí menciona también este lo de la evolución de historia que les he explicado un poquito realmente es importante por el hecho de que conforme han avanzado los años como les decía al principio desde intentar describir el alma y luego este era más que nada cuestión de personalidades características ahorita ya es hasta más buena cuestión del carácter ¿no? dependiendo de qué tipo de carácter tiene cada persona como que lo orientas o lo clasificamos un poquito de que este es tu tipo de personalidad ¿no? pero pues viene siendo como les decía hay que tratar de intentar verlo o sea o el estudio de la personalidad lo que intenta es verlo todo este desde un conjunto no nada más separar de una de otra sino intentar verlo en conjunto para poder este entenderlo lo mejor posible ¿no? bueno ya hablando en sentido de un poquito de lo que hablábamos de lo de Freud como les decía la conducta o la forma de involucrarnos va a estar determinada por la psicodinámica que es lo que les explicaba más que nada de conforme como hayas crecido o lo que hayas vivido o las experiencias que hayas tenido es el método o la forma en que es más que nada lo que mencionaba Freud hay que tener como les mencionaba una visión pluralista o sea se refiere a lo mismo hay que ver todas las perspectivas no casarnos con una y dependiendo este porque pues cada uno tiene sus propias experiencias ¿no? desde verlo desde el conductivismo desde el humanismo o sea desde el psicoanálisis cada uno es diferente y hay que verlas este en perspectiva y en conjunto todas ahí este conforme mencionaba también hay soluciones que se pueden ver por dependiendo al en algunos temas de personalidad algunas personas pueden llegar a tener algún problema o conflicto dependiendo de su personalidad ya sea desenvolviéndose en diferentes ámbitos igual como les mencionaba de pareja social laboral y hay algunas cosas que se pueden hacer o intentar hacer o intentar enseñar obviamente nosotros como médicos al paciente para que este se se vayan relacionando mejor ¿no? más que nada eso es este enfocándonos ya en el en el paciente este es intentar enseñarle o educarlo más bien la forma en que en que podría ayudarse para que dependiendo del tipo de personalidad si eso le está causando algún tipo de problema laboral o personal este pues intentar orientarlo ¿no? más que nada es educación hay que explicarle que los problemas psicológicos pues vaya puedan tener algún problema desde de la infancia desde el conocimiento mismo desde el ámbito social en que se haya desenvuelto y dependiendo de esto intentar buscar solución o orientarlo educarlo poco a poco de cómo tenemos que ir este manejando esas situaciones para que obviamente tenga el mejor desenvolvimiento en su ámbito ¿no? este en algunas soluciones que se plasman o que decían para la solución de los problemas de personalidad es que hay que ver que dependiendo de de cómo vaya este o cómo son hay que intentar como buscar soluciones creativas lo mencionaban para intentar ayudarlo este o orientarlo ¿no? para que sea más fácil y no vaya a tener igual este tipo de situaciones como les mencionaba aquí mencionaba por ejemplo lo de Henry Ellenberg mencionaba que hay muchas teorías incluyentes y tuvieron su origen en enfermedades creativas pero pues una enfermedad creativa lo mencionaba como que es un padecimiento psicológico entremezclado y aquí ya hablando un poquito sobre la o lo que ya no sería normal este de la psicología normal las teorías de la personalidad no realizan un acercamiento específico a ese tema sino que más bien como les mencionaba es más de lo psicodinámico y lo psicopatilógico ¿no? que dependiendo de la personalidad pues hay que hacer un acercamiento con el paciente hay que hablar con él este ver si es necesario obviamente en algún momento referirlo a psiquiatría o a psicología pero pues mínimo nosotros como primer contacto tenemos la posibilidad de poder orientarlo e identificar si hay este tipo de situaciones ¿no? Una diferencia que tenemos que tener que mencionaba era sobre personología y teoría de la personalidad el primero de personología se refiere al estudio de la vida y los factores que incluyen en su curso como les mencionaba desde la infancia hasta la vida adulta y cómo va a desenvolverse individualmente y cada tipo de personalidad que cada uno va a tener con esto y ya la teoría de la personalidad es enfocarnos en el estudio y comprensión de estas teorías como les decía la manera más correcta es tratar de conjuntar todas o sea no nada más quedarnos con una valla el impacto de la cultura que tiene la personalidad de cada uno como les decía ejerce realmente un impacto muy 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 grande como socialmente este va a ser la personalidad de cada uno de nosotros o por generaciones y así queremos llamarlo dependiendo de la generación por edades este realmente se ha visto que las personalidades cambian mucho desde no sé como ahora dicen que los milenials así que nos dividen bueno todo eso dependiendo de en qué generación estemos de qué ámbito social hayamos crecido va a orientarnos y va a cambiar mucho nuestro tipo de personalidad de hecho prácticamente es lo que más guía el concepto de tipo de personalidad que tenemos el ámbito social algunas herramientas que podemos usar para evaluar estas teorías como les decía pues bueno algunas de las que podemos usar es la de refutar o sea hay que someter a prueba lo que se asegura que es cierto su grado de exactitud utilidad y poder o sea hay que ver realmente lo que el paciente nos está diciendo o sea es lo que él hace en su vida diaria en sus ámbitos laborales personales la humana reactiva pasiva aquí es descripción de las personas como como receptáculos pasivos de la realidad o sea hay que ver realmente ellos también lo que nosotros le estamos orientando o sea cómo van a asimilarlo y realmente hasta preguntarles cómo pueden ellos reaccionar a ello o sea si el consejo o la educación que les estamos intentando dar cómo ellos lo reciben porque pues dependiendo igual de cada personalidad de cada persona lo pueden recibir y lo pueden intentar hacer o no hacer de una manera diferente y el enfoque ideográfico en este es más que nada la singularidad de cada uno y ya dependiendo de la individualidad de cada persona pues intentar educarlos estas herramientas van a permitir identificar o hacer una construcción teórica obviamente de todo lo que esa persona ve como como un conjunto de lo que la va a orientar a expresarse y a convivir con los demás pero pues igual o sea hay que ver si es una o sea si lo podemos ver desde una diferente de las teorías ya sea científica objetiva humanista y ya dependiendo como sea hay que orientarlo sin caer en juicios personales o que por ejemplo eso nos vaya a ser como un sesgo de que no pues es que yo creo que soy así o debe ser así pero pues no pues hay que intentar comprender y ver al paciente en todos los aspectos para darle la mejor orientación posible y pues ya sería todo o sea más que nada es el enfoque en cuestión de identificar si el paciente que tenemos enfrente por alguna situación que te cuente dentro de la consulta te estás viendo que a lo mejor eso le está creando algún tipo de conflicto o problema ya sea en cualquier ámbito social laboral personal o como primer contacto debemos de tratar de identificar si hay algún problema en su personalidad o ver qué tipo de personalidad tiene y dependiendo cuál tenga dar de una orientación lo más cercana y humanista posible y ahora sí orientarlo como les decía o sea realmente el punto importante es aprender en qué momento va a ser importante referirlo o no referirlo ya sea pues primero no sea psicología o dependiendo si vemos que a lo mejor ya trae algún diagnóstico previo o ya ha tenido algún evento previo y dependiendo de esto pues igual también ya se evalúa un envío a segundo nivel a psiquiatría o algo o sea es más que nada identificar eso y conocer las teorías para irnos guiando poco a poco a qué tipo de personalidad tiene y si este va a afectar este su día a día en cualquier aspecto y pues ya no sé si alguien quiere agregar algo yo Cristian nada más agregar que aparte de las que mencionó Cristian en la clase este hay otros tipos hay otras teorías que también se pueden agregar también está la teoría la teoría cognitiva de la personalidad en esta plantea que dependiendo de cómo los individuos se desenvuelven en diferentes situaciones es cómo hacer su su personalidad también está la teoría de los rasgos que dice que cada este individuo tiene un temperamento especial o que se adapta diferente o una habilidad emocional diferente que se pueden ir guiando para para definir la la personalidad y otra que se llama la teoría fenomológica de la personalidad algo así este en el que menciona que el hombre va adquiriendo este niveles superiores de de funcionamiento y a diferencia de la que mencionó Cristian que es el psicoanálisis aquí el psicoanálisis dice que tienes el el yo el ello y el superyo verdad entonces y que el por ejemplo el ello es inconsciente y ya los demás se vuelven a ser conscientes aquí no en la fenomenológica de la personalidad dice que el individuo siempre es consciente de sus actos y es responsable de sus propias acciones y que este todas estas acciones pues van a tener una consecuencia nada más para agregar esas esas otras tres teorías que también existen sí gracias Manuel ahí me escuchan chicos escucho muy bajito doctora ok alguien más leyó teorías diferentes de la personalidad o alteraciones de la personalidad yo leí otra que está relacionada en la teoría de hipócrates él decía que las enfermedades eran causadas por un desequilibrio de los fluidos corporales por lo cual iban a surgir cuatro personalidades el colérico que está orientado a la acción el melancólico orientado a la idea el sanguíneo es orientado a las personas y el flemático está orientado a la paz muy bien esa es otra esa es otra clasificación otra teoría diferente cuando hablamos de personalidad hablamos de muchas clasificaciones diferentes y pues obviamente dependiendo de cada uno de los autores que estemos revisando aquí nosotros lo que tenemos que tomar en cuenta es este tratar de identificar esto en el paciente que tenemos enfrente porque también nos puede truncar un pronóstico nos puede truncar un diagnóstico si hay una alteración de esta Eduardo estás levantando la mano adelante así este lo que decía no sé si ahorita en el chat decía lo de los tipos de personalidad ABC era lo de los clúster no sé si se refería a eso ok sí de los clúster que son tres tipos que es el tipo A el tipo B y el tipo C que por ejemplo el tipo A se refiere a los raros o excéntricos y dentro de esta clasificación están los paranoides los esquizoides esquizotípicos que son rasgos de personalidad más no o este trastornos y el clúster tipo E entonces son los emocionales que son los dramáticos autisociales los borderline los histriónicos o los narcisistas que también son rasgos pero estos sí ya entran como un poco más patológicos y los clúster tipo C que son los temerosos o los ansiosos que son los dependientes los evasivos los compulsivos también son también rasgos de la personalidad y estos pues no se tratan se tratan de controlar más no es como que están definidos por el SM5 como enfermedades psiquiátricas así es y es muy es muy común cuando tú ves a veces familias disfuncionales perdón cuando ves familias disfuncionales y empiezas a analizar a los trastornos de la personalidad con los clústeres y a veces ves una pareja y una pareja que a pesar de que tiene algún tipo de alteración o algo que no no está bien como dice Eduardo esto no es un trastorno reconocido psiquiátricamente pero una pareja este muy peculiar que ya la van a ver en algunos en algunas familias así que pues funcionan es un narcisista con un dependiente entonces son cosas que ya si tienen oportunidad lean esta clasificación este de los clúster porque te viene diciendo tal cual es el comportamiento de cada uno de estos alteraciones de la personalidad y cuando empiezas a ver a la familia en un estudio de salud familiar hay que tratar de identificar estas alteraciones en los participantes lo van a empezar a ver y eso si me gustaría que empezaran a hacer ese cambio en la identificación de este tipo de alteraciones por eso vemos salud mental porque todo esto va de la mano con el trabajo con familias ok no es psicoanálisis no es que vamos a hacer terapia familiar pero es parte de nosotros identificar este tipo de alteraciones no sé si alguien más quiera mencionar algo muy bien eduardo ok muy bien cristian este ahí me disculpan del audio es que estaba en la pc de la oficina porque aquí se nos alteró el internado un poquito pero bueno una clase muy interesante que bueno que la pudimos ver ahorita que andan fresquecitos porque luego ya las 11 ya andan medio dormidos pero bueno muy bien la sesión cristian este bastante práctica pues bueno nos vemos el día de mañana ok doctora este nada más no sé si te di la doctora Gemma para preguntarle a qué hora vamos a tener cardio ah sí aquí está ahí te lo espero qué tal chín 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 chín